¡Eeeeh! ¡Buenos muchachos! Ah, puta bien, ¿qué? Ya es feita, ¿cómo? ¡Cómo, Mondragón! ¡Mondragón de la edad poca! ¡Pacalla mierda! Está buena, da una pacalla, pero sí se cagó O sea, ¿eh? ¿De dónde decís? En la valla decía, Mondragón ¡Mondragón! Con todas las demás manos y abuelos No, es que así me entendieron los de aquel que la damos ¡Pero tóquenme de nuevo! ¡Buenos muchachos! ¡Sácalos! ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Esto se llama Wilson! Trata de una pesadilla acerota ¿Qué más? Entonces... ¡Espera! 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 ¡Felta! ¡Espera! 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 ¡ Republicans! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!